Por lo tanto, mi opinión es que del subte se tiene que hacer cargo irresponsable de la ciudad y de los trenes y de los ferrocarriles metropolitanos que circulan en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, se tendría que hacer responsable el Estado, o sea, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y su delegación dedicada al correcto funcionamiento y al correcto estado de los ferrocarriles, los cuales usan millones de personas cada día para moverse de un lado a otro, de distintos puntos en el conurbano de Buenos Aires y tanto así también como en la capital. Hablo de todas las líneas, excepto la línea Urquiza, que hace el trayecto Federico Lacroze-Lemos, porque tiene una licitación distinta, es una empresa privada, es metrovías, entonces claro, probablemente se difiera en cuanto a esta línea, pero el resto de las líneas, del resto de terminales que hay en la ciudad de Buenos Aires, de las otras cuatro que hay, que son Retiro, Constitución 11 y Estación Buenos Aires, se tiene que hacer cargo al Estado. Cuando digo al Estado, yo me refiero a una delegación, a un departamento del Ministerio de Transporte del Estado, que podría funcionar directamente ahí en Retiro, en las oficinas que hay en Libertador y Ramos Mejía, las cuales también podrían funcionar a la par de una centralita o de una delegación del Ministerio de Transporte de la Ciudad que maneje el subte, ya que Retiro también no solamente es una gran terminal de trenes, sino también es y será todavía más en el futuro una gran terminal de subte, de subterráneo de Buenos Aires, ya que bueno, está proyectado, según el gobierno de la ciudad, que bueno, que funcionen varias líneas, como la C, que circula y da servicio a Retiro actualmente, y que enlaza, de hecho, con el Grano Norte, con el Mitra y con el San Martín, y probablemente en el futuro tengamos la suerte de ver cómo se hace una realidad, que funcione en la línea G, la línea E en su extensión a Retiro, la línea H llegando desde la Facultad de Derecho, y bueno, probablemente haya capacidad para algo más todavía, ¿no? Así que bueno, Retiro sin lugar a dudas es el gran centro de transbordo, es el gran nodo de transporte de la Ciudad de Buenos Aires indiscutible, y por lo tanto tiene que haber una forma de trabajar muy amena, muy conjunta entre Estado para los trenes y Ciudad para los subtes, para que de esta manera todo funcione, todo fluya, tanto trenes como ferrocarriles, de una manera anexada, funcionen y ofrezcan un servicio que fluya a la necesidad que los viajeros y usuarios necesitan, para dar un servicio de transporte correcto, eficaz, eficiente, moderno, y a la vez que aguante todo ese volumen de transporte que tiene actualmente, la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, es decir, que todo eso no sea un problema, sino que se haga, se busque una solución, y se haga de una manera fluida, se haga de una manera correcta, ¿no? Es decir, no solamente Buenos Aires tiene ese flujo de pasajeros en un punto en concreto de su geografía, esto lo tienen un montón de ciudades en el resto del mundo, por lo tanto hace falta inversión, hace falta una buena inversión, tanto en infraestructuras como en renovación de coches, en renovación de terminales, en acomodamiento también de pasillos, de terminales, de estaciones, y bueno, hay que acondicionar, hay un buen laburo, por eso es que hay laburo para hacer lo bueno, lo bueno es que hay laburo para hacer, y todo esto debería ser, debería estar todo calculado, todo organizado, de una manera en que cuando llega el tren San Martín, sale un sub-TC.